La terapista, la terapista, cuando me agarra se me nubla la vista y oh... Algunos harán locuras por amor. ¡Oh, oh, oh! ¡Su madre me odia! ¿Qué? Y otros sufrirán por amor. Tu novio es un farsante. Es un desgraciado. ¿Qué ha pasado? ¿Lo has visto con otra? Sí, lo he visto con otra. Conmigo. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este viernes a las 8 y 30 de la noche en América.